Mucha gente esperaba la llegada de Wilstermann y claro, en estas circunstancias todos son directores técnicos. Y comenzaba la lluvia de goles, Vladimir Castellón en el primer tanto, retornaba después de mucho tiempo la cumbia. Y llegó nomás el tercero, esta media tijera de Vladimir Castellón y nuevamente a bailar la cumbia en la curva sur. Sí, feliz, ya me estaba olvidando bailar el pasito. Feliz por la victoria, feliz por asistir a mis compañeros. También uno disfruta cuando ve a hacer goles. Y en estas circunstancias simplemente resignación en el cuerpo técnico universitario. Pese a la goleada, Brum nuevamente seguía siendo protagonista y había que festejar sus intervenciones. Y llegaba el quinto, Adriel Fernández. Este sombrerito, gol con suspenso porque el árbitro decidía revisar la jugada en el bar, pero al final no había mucho que hacer. Era gol de Wilstermann. Y al final volvió la alegría y la sonrisa en Wilstermann con esta victoria. Esta charla al final entre técnicos en medio de la celebración de la hinchada aviadora.